bueno que lo que mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal y no crean lo que pasó cuando yo entré en entrenamiento espero que les guste este vídeo ustedes saben que a mí no me gusta hacerle spoiler gracias por el apoyo gracias por todos sus likes sigan viendo mientras ustedes sigan viendo sigan viendo lo que verán a continuación dejen su like mientras están viendo no dejen de ver así que vamos con el vídeo sin troncar mucho vamos por eso sin cal mientras todos veremos cómo llegamos viendo y llegaremos a los 100 casi que sigan viendo y nos vemos en el próximo vídeo sigan viendo gracias por el apoyo sigan viendo me siento espafado hoy estamos en un entrenamiento amigo vamos de bolsito vestido pero el problema es que no pasa nada que tal amigos uno bien sano y sanos y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 número 2 y empezó a ratiar ¡Buff! ¡Bestia! ¡Qué tiro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Buff! ¡Venga! ¡Trabajo toda la vida! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Epa! ¡Uff! ¡Me mato! ¡Pssst! ¡No! ¡Mega loco! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uy! ¡Ah! ¡La zona me sacó afuera! ¡No, loco! ¡Yo qué chingados! ¡¿He pintado o qué?! Bueno... ¡Uy culo emote! ¡Bien! ¡Huele a venganza! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se fue de una vez! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Vamos allá! ¡Ahí debió de morir! ¡Ahí debió de morir! ¡Ahí también debió de morir! ¡Este hombre emotiza! ¡Que nunca falta! ¡Eso te gustó amiguito! ¡Se fue! ¡No sé qué dijo pero miente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Con USP lo voy a matar gente! ¡Ah! ¡Ya no está el USP! ¡Bueno! ¡La doble! ¡Vamos allá! ¡Vamos a terminar matándole con USP a ver que salga! ¡Vamos a ver vamos a ver! Venga, 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 con WSP, no cabrón, eso es pasarse de pinche lanza, tómalo, no amigo, para que, para que, para que se ponen a humillar a la persona, vamos a ver ahora, ahora si viene lo chido, vamos a humitarlo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.